¡Renacer interpretará media caña! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, mamá! ¡No! ¡No, tranquilo! Ve, mija, el tato sabía decir que estos juegos pa' problemas no más son. Pa' problemas no más son, mamá. Pero escuchen, ya que están los músicos, hasta la paisanada está llegando. ¿Qué le parece? Para apaciguar las aguas, bailemos maldito. A ver, sí, mija. Oiga, venga, venga, ya sosiegue, mija. ¿Usted qué tanto, media y media, qué le parece si sale en la media caña? Venga, bailemos, bailemos. Bueno, a ver, cada cual con su quien. Pero usted, mija, venga, 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 aquí sí no va a bailar conmigo. Haga, venga, ya está tomé. Ya está tomé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.